A esa que tú sueles ofender, supo darme más que tú, que eras mi mujer Y aunque a ella la llamas por otro nombre, de ella soy su hombre y hoy ella es mi mujer Porque les mientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como mierda ante la gente, en cambio yo no a ti Porque les mientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como mierda ante la gente, en cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Yo que le pedí hasta el viento, que algún día valoraras mi amor Tú mataste el sentimiento, me cansé de la tristeza y del dolor Hoy ya todo es diferente, tengo a alguien que valora y que comprenda lo que sufre un corazón Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas, alguien que dialoga Para encontrar la solución, en cambio tú a nadie le cuentas la verdad Porque les mientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como mierda ante la gente, en cambio yo no a ti Porque les mientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como mierda ante la gente, en cambio yo no a ti En cambio yo no a ti Sé bien que pensabas que sin ti no era nada Te mueres por dentro al saber que no es así Te creías perfecta pero estás equivocada Y hoy existe alguien que me puede hacer feliz Hoy ya todo es diferente, tengo a alguien que valora y que comprende lo que sufre un corazón Alguien que no busca, que no justifica, que no busca excusas, alguien que dialoga Para encontrar la solución, en cambio tú a nadie le cuentas la verdad Porque les mientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como mierda ante la gente, en cambio yo no a ti Porque les mientes y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como mierda ante la gente, en cambio yo no a ti En cambio yo no a ti